Música Hoy es un día seguramente de mucha alegría y sobre todo mucha reflexión Así es, mi estimado amigo, muy buenos días Y estamos absolutamente celebrando el 35 aniversario de nuestra Policía Nacional Donde también somos parte como policía, miembro ya en situación de retiro Es por eso que estamos participando de esta actividad Y claro, justamente esta fecha, sobre todo que nos sirve de reflexión A mis colegas que estén en actividad, los que tomamos retiro también Porque siempre vamos a estar para servir a nuestra sociedad, a nuestra comunidad Porque nuestra función es así, de servir a la población Para poder darlo en la mano, decir bueno Su policía está con la comunidad, la policía está para servir a nuestra sociedad En ese sentido yo creo que esta fecha pues, que nos sirva y me incluyo también Para poder reflexionar y poder decir Me debo a mi comunidad, me debo a mi población y por eso tengo que trabajar ¿Cómo ha funcionado esta unión de las policías en su momento? ¿No? La unificación de las... Sí, entonces dio hace 35 años atrás Cuando estaba como presidente de la República Pues en el gobierno de Alan García Unificó a las cuatro, a las tres fuerzas policiales En donde en ese entonces era la Guardia Civil, la Guardia Republicana Y la Policía de Investigación del Perú Entonces unificó a que sea pues, este... La Policía Nacional del Perú En ese sentido, ahora se está trabajando Pues ya son 35 años Y como te repito La policía siempre va a estar al servicio de nuestra comunidad ¿Cómo ven estas nuevas generaciones de policías? ¿Siguen con la misma mística de antaño? Bueno, eso ya depende de la selección del personal policial Luego siempre estamos invocando Hace poco tuvimos una reunión donde Con la experiencia que hemos tenido En actividad y como ahora también Debemos demostrar nuestra vocación Como toda institución, como todo profesional Que ingrese a la policía Debe ingresar sobre todo por vocación Porque le gusta ser policía Que está dispuesto, como su mismo lema le dice Dispuesto a morir por el Perú ¿No? En ese sentido creo que Cuando un policía ingresa O va a postular y ingresa a la policía Debe ingresar Ese valor se tiene que tomar Y que sea de vocación ¿Cómo ve usted? Porque en su carrera Y es particular porque ha estado en este cambio Muy rápido de nuevas tecnologías En apoyo de la policía ¿Hay esa adaptación por parte del policía? De la institución de capacitar ¿No es como usted? Por supuesto Siempre en la Policía Nacional de Perú Nuestro comando institucional Siempre están organizando cursos de capacitación Y el policía lógicamente se tiene que preparar El policía tiene que estar actualizado Por eso que hay cursos institucionales Y también hay cursos extra institucionales Que uno también tiene que interesarse como policía Pero como te repito Para que pueda servir mejor a la comunidad Pues tiene que estar capacitándose Preparándose, estudiando ¿No? Y para eso también para los ascensos ¿No? El que les habla Justamente nos gustaba prepararnos Es por eso que también ascendimos Ascendíamos Ascendíamos Porque para presentarnos Y darles cámaras Un policía tiene que estar preparado ¿No? Tiene que estar preparado Entonces yo creo que el policía Ya depende de cada uno de ellos Para que se pueda preparar ¿No? No es fácil ser policía Y tampoco creo ser familiar de uno ¿No? Con la preocupación de que cualquier rato Usted no regresa Claro Bueno, yo digo Por eso digo El policía Tiene que haber ingresado por vocación Porque muchas veces El policía sale de su casa O se despide de su casa Pero no sabiendo que de repente va a regresar O los familiares Están preparados Como yo en el caso mío Como yo siempre decía Yo estoy preparado para todo Si algún día Llega una noticia Me voy a ir contento Me voy a ir satisfecho Porque estoy brindando Brindando el servicio a mi familia A mi población Y por ello Por eso El lema Como te voy a repetir El policía está presto a servir Puesto a morir Por el Perú Hay un gran vacío de conocimiento En los retirados Claro que sí Nosotros nos retiramos Cumplimos nuestros años de servicio Y como se dice Nos vamos por la puerta grande ¿No? Y donde vayamos siempre Con la frente en alto Nuestra conciencia es tranquila Eso es lo más importante ¿No? De haber servido De haber cumplido Muchas veces Hablando muchas veces más Que es nuestro trabajo Porque el policía Debe entender La comunidad La población debe saber Que el policía trabaja Todos los días No tiene descanso Si se viene cierto Que trabaja 24 por 24 Entonces 24 Por decir hoy día El policía Que entra en el servicio A las 7 de la mañana No se baja ese patrullero Hasta el día siguiente A las 7 de la mañana Que se va a relevar Con el autoentrante Pero eso no quiere decir Que así esté de franco Está caminando Está uniformado Y si hay una emergencia El policía está Obligado a intervenir A proteger al ciudadano La policía nacional Trabaja de la mano Junto a su institución ¿Qué tal amigo periodista? Tengo usted muy buenos días Sí, aquí estamos nosotros Acompañando A los amigos De la policía nacional Perú En este día tan especial Tan importante para ellos Yo creo que a pesar De la situación Que vive el país Hay que reconocer El trabajo que hacen Los policías Están en todo el Perú De repente Les falta más apoyo Pero ellos están ahí Siempre diciendo Presente En el momento Que se les necesita El buen policía Arriesga no solo su vida La estabilidad De la suya Incluso hasta la integridad De su familia Conocemos Conocemos muchos casos De policías Que están en lugares recónditos Que están lejos de la familia En lugares Donde la situación es Mucho más difícil Que la que vivimos acá Pero ellos están ahí Como se dice siempre A pie de cañón Listo para defender A los ciudadanos Para defender a la patria Los alcaldes Distritales Provinciales Están entendiendo El mensaje Que tienen presupuesto Para apoyar Con reparación De unidades Para reforzarlos De cierta manera Brindarles algún soporte ¿Están entendiendo esto? Conversamos bastante Con alcaldes Provinciales Distritales Bueno Con los que Nos dicen Ok perfecto Vamos a conversar Porque hay algunos Que por más que los buscamos Pues nunca Nunca están Y le pedimos Justamente eso Estuve la semana pasada En Cajatambo Que es una provincia Estuve ahí Conversé con el Jefe policial Y me dice Porque no tienen Unidades móviles Hay uno Pero que está Tiempo ahí Sin moverse Porque nadie dice nada Para repararnos Piden una motocicleta Aunque sea A la municipalidad provincial Bueno Han hecho la solicitud Que están esperando La respuesta Ojalá que sea positiva Y ellos no pueden moverse ¿En Cajatambo No hay ningún vehículo Para mover la policía? No hay vehículo No hay vehículo Para mover la policía En Cajatambo centro Cajatambo capital No hay vehículo Hablando de Cajatambo centro Ahora Cajatambo es grande Es la primera provincia De la región Y es una zona Como le digo Muy agreste Muy amplia Y eso es una dificultad Pues tremenda Tremenda Una dificultad tremenda El jefe policial Me dice Perfecto ¿Cómo podemos trabajar? Es más También sus computadoras Pues me pidieron Que hagamos por acá El trámite respectivo ¿No? De la gestión Para que puedan repararse Las computadoras Y gracias a Dios Hemos encontrado Respuesta En la UGEL De Cajatambo Son los que se van a encargar Por estos días De reparar Las computadoras Las impresoras Que tienen ahí Los amigos policías ¿No? Pero el carro también Hemos conversado Con la gobernadora ¿No? Y está el compromiso De unidades móviles Para este año 23 para toda la región Y una de ellas Va para Cajatambo Es el compromiso Sí ¿Hay alguna otra provincia Que tiene así Dificultades Que son de horror? Yaullos Todos sabemos Que Yaullos Tiene 33 distritos ¿No? Y cuatro puestos policiales Para 33 distritos Imagínense ¿No? Hay pues Un puesto policial Que tiene que Trabajar con Con varios distritos Y no tienen Unidad móvil Imagínense Usted Tampoco Tienen unidades móviles O sea que es una dificultad Tremenda La falta de unidades móviles Y arriba de la sierra Pues Mientras espera Que llegue El carro de la municipalidad El carro de De serenazgo Es un montón de tiempo Que se pierde Es por eso Que nosotros En Coresec Hemos conversado Con la gobernadora Y por ello Ya prometido Se ha comprometido Ha hecho Ya el convenio Respectido con el Ministerio Del Interior Para poder dotar De 23 vehículos Para la región Este año Y el compromiso Para el año que viene Pues también Se dote de más vehículos Debe ser increíble ¿No? El tema Esto es para decisión Nada más O sea es Comprar Y siempre se habla De que en el sector Público La plata Pues es lo que Lo que existe Lo que hay Hay dinero Entonces es por ello Que nosotros Hemos visto también Por conveniente En el tercer Coresec Me parece Tratar este punto Con la señora gobernadora Además también Varias personas Participantes del Coresec Dijeron pues que Que el año pasado Se entregaron unidades móviles Pero se las entregaron A los alcaldes ¿No? Y los alcaldes Pues Y ese carro Ese carro que se entregó Esa unidad móvil Que se entregó Pues de su destino Era seguridad ciudadana Pero ¿No? Emplean estos carros Para otras cosas Para dar documentos Para dar documentos No se le da pues El uso debido ¿No? Entonces por eso La gobernadora dijo Directamente A las comisarías ¿No? Directamente a las comisarías A las unidades móviles Que en este 2023 Se va a dotar Tendría que quizás A nivel de congreso Crear mecanismos legales Para que sea incluso Hasta obligatorio Ejecutar todo el presupuesto Para seguridad ciudadana ¿No? No pueden haber municipios Con 0% de inversión No, eso es cierto Acá no más En distritos De nuestra provincia ¿No? Hay alcaldes Que no apoyan Para nada A las juntas vecinales ¿No? Entonces Ni siquiera Un chaleco No hay nada Y los vecinos Quieren, quieren ¿No? Están ¿Y las juntas vecinales Se han muerto brazos derechos De la policía Pero si no tienen apoyo Si no tienen apoyo ¿No? Hay alcaldes que dicen No, eso no lo compete a nosotros Ustedes tienen que trabajar Con la policía Ustedes dependen de la policía Pero están en su distrito ¿No? ¿Ellos qué quieren Los señores de las juntas vecinales Quieren sus chalequitos Quieren sus borritos Venden por ahí Un termo para Para su café Por la noche ¿No? Porque salen de madrugada Hay que salen de madrugada Sus alarmas también por ahí Y si se pudiera Pues una cámara ¿No? De video seguridad ¿Están con la linterna De su celular? De su celular O sea No puede ser No puede ser Aquí hay que ponerse a pensar De que lo primero Es la seguridad ciudadana Y si hay vecinos Que están dispuestos A trabajar por la seguridad ciudadana De su sector De su barrio Hay que apoyarlos Y eso es lo que siempre pedimos A los alcaldes Con los que conversamos Bien, profesor Buenas tardes Su nombre y su cargo Por favor Bueno Soy el profesor Reddy Gilberto Rodríguez Vigil De la Facultad de Bromatología Y Nutrición Hoy presentando un proyecto Muy interesante Sí Estamos en un evento científico En la Universidad Nacional José Fatino Sánchez Carrión Donde es mi alma mater Y presto mis servicios En la Facultad de Bromatología Y Nutrición Y toda la universidad Con sus facultades Y escuelas Están presentes Como verá usted En este gran evento Denominado Uniespo Faustiniana 2023 Esperando hacerla grande A la Casa de Carrión Pues con estos eventos científicos Cuénteme sobre el Pucatón Bien Pucatón En primer lugar Viene pues esto De Un evento Ancestral Cuando aparece Nuestra Fe Con Jesús Y la denominan Comercialmente Pues Y denominan A Diciembre Como Fiesta Navideña Y hay un alimento Que no deja de faltar En cualquier casa Que es un panetón De cualquier calidad Pero tiene que ser panetón Y nosotros Como es el mes Bueno Hemos querido innovar Un panetón Que tenga Una visión integral No comercial Sino integral Muy bueno Para la salud Del ser humano Cuando lo consume Toda vez De que Pucatón Pucatón Significa rojo Y en su composición Lleva pues Una combinación Una fórmula De entre 80 Y 20% De Harina de Cáscara de plátano rojo Con harina de trigo Lo ventajoso Es que La cáscara de plátano rojo Tiene Antioxidantes Tiene vitaminas Tiene Algo muy importante Que es la fibra Y el potasio Es decir Que Para la salud Para el buen sistema digestivo Consumir este panetón Para todos aquellos Que sufren Con grandes problemas Hoy en día De salud A nivel de estómagos No Le caería muy bien Desde el punto de vista Nutricional Más allá Que Aporta potasio Aporta Otros Antioxidantes No Como los carotenoides Que le dan el color Por ejemplo Este panetón No lleva colorante Porque no lleva Por los Pigmentos De la cáscara De plátano rojo Que son los carotenoides No Que le ayudan A dar ese color Ese sabor Característico Propio Y el que menos diría Bueno De plátano Harina De plátano Pero cuando habla De cáscara Que es lo que normalmente Uno desecha Claro Justamente Este tema Lo estamos haciendo En una alianza estratégica Con los maestros De ciencias sociales De ciencias sociales El profesor Roger Taguada Quien es sociólogo Y va a ver el impacto Porque Como usted verá Ahí El plátano Viene desde la selva Hoy día En la mañana Llega desde la selva Con los profesores De la universidad De Jaén Que están presentes Que son también Parte del proyecto De tal manera Que la gente Este plátano Crece en cantidad Cosecha Pero no hay A donde Lo puedan procesar Utilidad más allá De que le dan A sus animales Y se pudre Entonces hemos querido Por conveniente Que sociológicamente Ellos puedan incurrir Y mejorar su estado económico Haciendo pequeñas plantas De plantas Procededoras de harina De cáscara De plátano Para que abastecan A las panaderías Y obviamente Cambien nuestros hábitos alimentarios Como el que tenemos Pues no También tenemos galletas Claro Al tener Galletas O sea Al tener la posibilidad De hacerlo harina Digamos que las alternativas Son infinitas Claro En el mundo de la panadería A la baguetería Pues no solamente eso Se puede hacer También otros productos ¿No? Y desde el punto de vista Medicinal El pan En algún momento Se habló del papapán Usted recuerda Para los colegios El proyecto parece que murió Pero ahora Nace quizás Una nueva alternativa Claro Fue un papapán También nació otro pan El pan Famosísimo Hace muchos años Con el gobierno De Alan García Que cayó Con un gran problema En la niñez Con problemas gastrointestinales ¿No? Eso fue por el alto Contenido de fibra O sea El balance de materia Que hay que saberlo aplicar ¿No? Y esa es la base científica Pues que uno tiene que manejar En los laboratorios Y nosotros hemos hecho Varias pruebas Y hemos tratado de sacar Una fórmula Que con nuestros alumnos Estamos en un primer experimento En lo que se llama En lo que se llama En el mundo de la investigación ¿No? Al ir en un 80-20 Con la harina de trigo Quiere decir que los costos También se reducen ¿No? Bueno para el negocio También Claro Exacto Sí, sí, sí Siempre y cuando tengamos La harina de trigo Perdón De cáscara de plátano En cantidad Para que se pueda Pues comercializar Porque como proyecto De prueba Imagínese No sale caro En poder traer Digamos En hacerlo Al menudeo Al menudeo Sí que sale Un poquito carito Pero se puede manejar Se puede manejar En volúmenes Todo más barato Claro En volúmenes Todo más barato Para que no Pero si es una producción A pequeña escala Un poco Eleva el costo ¿No? Profesor Manuel Samaniego Profesor ¿Cómo está? Floretando Yurinahuino Bueno ¿Qué tal? Este proyecto Que se presenta Como una nueva alternativa Para buscar Nutrir a nuestros niños Sobre todo Exacto Aparte de tener Fierro Con la cáscara Tiene vitaminas Como son Los beta carotenos Y las antófilas Aparte de la resina De esto Se puede Producir Un polímero O sea Una resina Un polímero Que pueda sustituir En la traumatología Para soldar huesos Porque es biodegradable Ya no se utilizaría El hueso Sino una resina Producida por este polímero Esa es la bondad De esta planta Que es escala Viene de la selva ¿No? Viene de la selva Su producción Es una vez al año Nada más Ah una vez al año Es Pero justo para navidad Bueno Aparte Aparte Todavía no hay estudios Si no hay información Que la resina También tiene un tipo De alcaloide Tiene un alcaloide Viene a ser una droga Así como la cafeína La teobromina Del cacao También tiene la resina Hay estudios Que puede tener Un alcaloide Que es una droga Había que estudiar ¿No? Igual Como lácteo También se puede utilizar En la industria textil Como mordiente Para que El color no salga O sea la posible Propiedad Que tiene esta ¿Este plátano Cómo se llama en específico? A ver ¿Cómo se llama específicamente? Este es el apocatón No Es plátano Musa Acuminata Reddaca El nombre es Científico ¿Y cómo le dicen Allá en la selva? ¿Plátano rojo? Sí Es un nombre comercial Pero como le digo El nombre científico Es Musa Cominata Reddaca Ahí está Muchísimas gracias Los alumnos también Que están participando De esta feria Y aquí vemos Los trocitos De panetón Que están ofreciéndole Al público Así que ya lo sabe Aquí se está produciendo El pucatón Producto elaborado Con harina De esta cáscara De plátano rojo De la selva Están mostrando ¿Están mostrando prácticamente Lo que han aprendido Aquí en la casa de Carrió? Bueno, sí En verdad Estamos cristalizando Una realidad Científico Tecnológica Que hacía tiempo Teníamos una deuda Con nuestra universidad Y con el pueblo Sobre todo El pueblo Académico Científico ¿No? Y con todas Las instituciones Y niveles Entonces De esta perspectiva Es que el vicerrector De investigación Con sus directores Fuimos capaces De hacer este proyecto Con una imaginación Y sueños Donde concretamos Con esto Y en verdad Una gran expectativa Porque al inicio Solamente pensábamos Que con 80 Están Con 80 investigadores Íbamos a cumplir Con esta ¿No? Con este propósito Pero se ha sobrepasado ¿Cuántos están? Estamos viendo ahora Más de 100 Más de 100 130 Aproximadamente Y sobre todo Porque Lo que pasa Es que hay facultades Que han tenido Dormido Sus avances Científicos Y tecnológicos Y este es un momento Para exponer Y dar a conocer La expectativa De la facultad Muy buena facultad Ebromatología Medicina Ingeniería Pesquería Han venido Acá Y como no También nuestro museo Con sus patrimonios Culturales Que tiene arqueológico Están ahí Y algo muy importante Que tiene nuestra Universidad Que es parte Del vicerrectorado De investigación En tener restos Arqueológicos Que no solamente Data de los años 2000 3000 Ahí tenemos Restos muy importantísimos Claro que nos falta Ambiente Para nuestro museo Porque esto queremos Convertirlo en un museo Regional Bueno pero es Otra tarea que tenemos Esperamos que pronto Lo comencemos a cristalizar Entonces entendemos Que esta feria Excedió las expectativas Que ustedes tenían En verdad Así Y un poco Que nos incomodó Por lo que Podría generar Algunos Desavenencias Entre los asistentes Pero Felizmente Gracias a nuestros Directores Hemos logrado Superar Esos Problemitas Esos Problemitas Yo le diría Si pero Lo hemos solucionado Y bueno En todo evento Siempre ocurre Estos problemitas Así De tal manera Que todo bien Ya el jurado Tenemos un jurado Ah esto se va a calificar Si si Están evaluando Ya los Los trabajos Las exposiciones Que bien Que bien Ya dentro de unos minutos Nos van a dar No hay ninguna escuela Que haya faltado Todas se están participando Creo no Todas No te digo que se han estado peleando Por los estantes Es que también última hora Es el gran problema Uno pensaría que en la pandemia Se dejó de investigar Pero no Hay muchos que en casa Han seguido con sus estudios Ah claro Lo que pasa es que en la pandemia No se puede investigar así físicamente Pero Nuestra imaginación Nuestro sueño Nuestra creatividad Con pandemia Sin pandemia Siempre tiene que estar despierto Y para mí Que durante la pandemia La imaginación Creatividad Los sueños que hemos tenido Lo hemos tenido Ahí Ahí Y cuando ya se ha superado La pandemia Ahora sí A cristalizar Las realidades ¿No? Eso es lo que ha ocurrido Y quizás llevar esta feria A la calle A la comunidad Quizás en la plaza de armas Una gran feria Donde la gente pueda observar Qué es lo que están trabajando Nuestros chicos En la universidad Al inicio pensábamos Hacerlo eso Pero tenemos una deuda Con nuestra universidad Aquí en el interior Con nuestros estudiantes Nuestros profesores Queremos ir por pasos Pero para afuera Tenemos que tener Una infraestructura Muy adecuada Porque se necesitan Instalaciones eléctricas Para hacer exposiciones De esta naturaleza Bueno pero Esperamos No se descarta Lo vamos a A ver bien Para el otro 2024 Y esperamos que sea así Así es Haku, Haku, Haku Guiñay Vamos a crecer Vamos a crecer Nuevamente en Guacho Este 8 y 9 de diciembre Tercera feria regional De emprendimientos Rurales inclusivos Haku, 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 Haku Yai de Foncodes En la plazuela Dos de mayo De la ciudad de Guacho Más de 60 negocios Rurales agrarios Pecuarios Agroindustriales Artesanales Y de gastronomía Entre otros Pondrán a la venta Sus productos de calidad Que han logrado emprender Gracias al trabajo conjunto De los núcleos Ejecutores centrales Municipalidades Y Foncodes Programa del Ministerio De Desarrollo E Inclusión Social Ven Este 8 y 9 de diciembre En la plazuela Dos de mayo Y se parte del crecimiento Económico De las familias Rurales organizadas Ya lo sabes A consumir Lo mejor De la producción andina En este espacio De intercambio comercial Tercera feria regional De emprendimientos Rurales inclusivos Haku, 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 Haku Yai de Foncodes Convoca y Organiza Los núcleos ejecutores centrales De Pacho 2 Santa Leonor 2 Cochamarca Gorgor Y Copa Ministerio de Desarrollo E Inclusión Social Con Punche Perú Bicentenario del Perú Dos mil veinticuatro Gobierno del Perú Problemas con la próstata No puedes comenzar a orinar Te salen gotas con esfuerzo Te levantas varias veces en la noche Sin resultados Tu orina esturbia ¡Atención! ¡Urgente! Solo por aniversario Pare uno Y lleve cuatro tratamientos A tan solo 149 soles con 90 ¡Aprovecha esta locura! Porque Bioprost es preventivo Desintoxicante Anticancerígeno Depurativo Desinflamante Y antibacteriano Todo lo que el hombre necesita En una sola tableta De Bioprost El original Tenga mucho cuidado Con las indicaciones Y falsificaciones Exija Bioprost En su nueva presentación Revise la base del frasco Y busque en alto relieve El original Y la tapa en bajo relieve Bioprost Y en las tabletas simplesas Bioprost Llame y haga sus consultas De Bioprost El original Por el camino de la excelencia educativa Con innovación en la enseñanza y el aprendizaje Institución educativa privada Eusebio Arronis School Brinda una formación integral con valores Bajo el carisma y liderazgo De nuestro guía Misionero claretiano Padre Arronis En sus niveles De inicial Primaria y secundaria Docentes especialistas por nivel 20 alumnos por aula Área de psicología Moderna y amplia infraestructura educativa Tópico de enfermería Escuela de padres Talleres de arte Música Deporte y creatividad Moderna y equipada Sala de cómputo Ambientes de recreación Con protección solar Sede campestre Con exclusivo complejo deportivo Institución educativa privada Eusebio Arronis School Visítanos en Avenida More 331 Guacho Informes al 905-44-4342 Matrículas abiertas 2024 Vacantes limitadas Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Alexan de Paredes Chagrae Soy parte del equipo de la notaría Mejía Y estoy encargada del área de transferencia vehicular Música Para realizar una transferencia vehicular Los requisitos son los siguientes Tarjeta de propiedad electrónica DNI vigentes Y SOAD vigente Si es entre personas naturales Si es entre personas naturales y jurídicas Necesitamos la copia literal Y que venga el gerente general A realizar la transferencia Música Música Soy el balón con el peso exacto El balón que te curará Abimar Gas es un distribuidor autorizado de Lima Gas Y ofrece balones de calidad De 10, 15 y 45 kilos Entregado por un personal altamente capacitado Para garantizar la seguridad De su hogar o establecimiento Además Somos un centro autorizado Para el canje de vales FICE Así que ya sabe vecino Adquiera su Lima Gas En Abimar Gas Llamando al 928-244-595 Y no se olvide de reclamar Seguridad, calidad, garantía Y peso exacto Lima Gas Una decisión de peso El gas El gas De Lima Gas Soy el balón con el peso exacto El balón que te curará OZONO CUBA ya está en Guacho Y te ofrecemos la verdadera terapia contra el dolor El ozono logra un gran alivio contra la artrosis Hernia discal Gota Secuela del COVID Tendinitis Psoriasis Sacrolombalgia Estrés Pie diabético Várices Artritis reumatoidea Acné Y muchas enfermedades más Dile adiós al dolor Con OZONO CUBA Te esperamos en Calle La Marina 115 Frente a la Clínica San Pedro Informes al 931-231-996 O al 926-075-517 Ponte en manos de especialistas Médicos cubanos Con mucha experiencia En terapias contra el dolor Sauna y masajes vital Disfruta de un grato momento para relajarte Renovarte Y alcanzar tu bienestar físico y emocional Con el poder de las cámaras secas y de vapor Elimina el cansancio Y repon energías Con las duchas relajantes La española y escocesa Te ofrecemos la increíble sesión de masajes Que reduce el estrés Combate el insomnio Y muchos beneficios más Contamos con sala de reposo Wi-Fi, bebidas y snacks Ven con tu pareja Tus amigos y la familia Y siente la magia De vivir una experiencia única En Vital Donde creamos bienestar Atendemos de lunes a sábado De 8 de la mañana A 8 de la noche Previa cita al 93 93-32-280 Estamos ubicados en el centro de Huacho Avenida Grau 243 Te invitamos a conocernos Y disfrutar de nuestros sabores Auténticos y tradicionales Somos cevichería El clásico del mar Y trabajamos con los mejores ingredientes Fresquitos y selectos Contamos con una amplia variedad de platos marinos Y la verdadera sazón de la comida criolla Para deleitarse junto a la familia y amigos Visítanos en nuestros dos locales En Huacho, calle El Inca Entre el Poder Judicial y el Malecón Roca Y en Guaura, calle Los AOC 101 Al costado del Estadio Municipal Somos Cevichería, el clásico del mar El Verdadero Sabor del Norte Chico Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces Yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria El amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más Que lo amaba Dime por qué Me dices siempre solamente Mentiras Me juro Bien amigos A esta hora del día Nos encontramos en la calle Arán Acevedo En nuestra ciudad de Huacho Donde, bueno Los vecinos han informado Justamente donde Nos informan pues que esta furgoneta Habría sido abandonada Hace ya cuatro días En este sector De Arán Acevedo Esto es prácticamente En la cuadra número Siete ¿No? Siete Del Arán Acevedo En este sector Justamente pues Vamos a ver si podemos conversar Con un vecino del sector Que también Se vio sorprendido Por esta situación Que se ha presentado Maestro, qué tal Buenos días Coméntenos Bueno, usted se ha visto un poco sorprendido También preocupado Justamente por esta furgoneta Que ha sido abandonada Que está en este sector Hace más de cuatro días Sí, hace cuatro días Porque mayormente Como siempre Me levanto Está al frente de mi casa De mi papá Y ¿Qué pasa? Que De un momento a otro Como a las Tres Del tres y medio Habrá estado Amaneció Apareció ahí Ese carro Y de ahí Ya pasó un día Amaneció Otro día Y bueno Me dio sorprendido Porque está en el front De mi casa Y ya está ¿Pero usted tiene conocimiento De quién puede ser la furgoneta? No, no A este vecino No tiene furgoneta No hay No hay nadie No hay nadie Mayormente Solamente Es de que Está ahí Pues varios días Y está saliendo a roedores Y ahora usted mismo Ve que no tiene ni candado Ni candado de seguridad Llamé en antes Pero no me contestan Si se habla serenado tampoco Porque realmente Tengo la foto que he tomado Para ver Porque yo no sé De quién será Pero está en el front De la casa mía De mi papá ¿Hay camas de la seguridad Quizá para puedan observar? Sí, hay cámaras por la parte ¿Se ha podido coordinar Quizá eso maestro? No, no, no Solamente He querido aclarar ese punto Porque está acá Porque Ni siquiera vive eso Para yo decir Nadie ha venido tampoco Nadie se acercaba Nadie ha preguntado Para mí cuarto día Y hasta esta forma Cuarto día Y también lo que Lo que llama la atención Es que no tiene Candado Seguridad, ¿no? Exactamente No tiene candado Como ustedes pueden observar No tiene candado Y ahí está Está acá En el front De la casa Ni siquiera Nosotros no lo conocemos Sintoralmente Aclaro que no vaya a ser No sé Lo han dejado acá Pero ha sido de madrugada De madrugada De madrugada Lo han dejado Y más No lo puedo decir Está todos los días Todos los días Todos los días Lo veo Y está frente de mi casa No es mi papá Como lo vuelvo a explicar Pero No, no Entonces Quizá lanzamos alerta A la policía Que puedan llegar, ¿no? Claro, que vengan a ver Porque si fuese un dueño Hace rato hubiera venido Dos días Un día me ha logrado Un mecánico Para nada Para nada Lo muevo Lo veo Lo veo Está frente de la casa Por eso Me han mandado comunicar A ver Que vean Porque yo realmente No sé De 15 horas Pero bien Estaba el pase También Claro Estaba el pase Y aparte Que este lado No deben estar los vehículos Porque están las ruedas libres Incluyendo Pero está acá Frente de acá Pero No sé Te conozco Pero ella tiene cuatro días Hasta hoy día Como ustedes vimos Oye Usted mismo están analizando Un dueño viene Dos días Un día Lo veo O sea Lleva ¿No? 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 Como mismo ve También la placa No se distingue bien La parte de atrás ¿No? Pero adelante Si se ve Pero atrás Se ve como una Una C No sé qué cosa Pero ante todo Bueno Ahí está todo Si no No quiero que vayan a decir Que dejaron acá O algo ¿No? Pero veo Que están teniendo alrededor Y eso no tiene Ni precinto de seguridad A mismo vez Pueden abrir O como acá A veces pasa Gente por acá Y van a sacar algo Claro No sabemos nada Para poder prevenir también ¿No? Cualquier tipo O como cuatro días Hasta mañana Eso es lo que le puedo hablar Muy bien Bueno Esperemos que Que actúe rápido La policía Que vea O de quien O sea Porque Viendo yo dueño De un vehículo Así de juzgoneta No voy a dejar votado ¿No? No debo dejar votado Un vehículo Que es de una persona Pero que sepa Nadie Nadie Aquí que vivo Nadie Nadie De nadie Nadie De nadie De nadie Lo dejaron En la madrugada Entonces Si sé Porque yo me levanto A las una A las dos Y a las cuatro Me ha sido De tres a cuatro Que ya estaba Ahí estacionado Lo vi Como cualquiera ¿No? ¿Llegó a la persona Que dejó No, no, no No me percaté Solamente vi el vehículo Estacionado Porque estaba El fronteo De mi casa Y mi papá Como le voy a plicar Y vi Que ese vehículo Estacionado En la madrugada En la madrugada De tres a cuatro En la mañana Ni siquiera Puedo decir En la mañana O en la tarde No, en la madrugada Desde ahí Hasta ahorita Y ese vecino No ha podido Visualizar Por su cámara De seguridad Que lo único Tenemos Vecinos De acá En el hotel Que fue invisible Pero como te digo Lo han dejado Y se han ido Se han ido Eso es lo que yo Me supongo Porque al final No sé ¿Habría roedores Dentro del carro? Sí, he visto En la madrugada Que sale alrededor Y ahí se mete Pero no quiero Otra forma Porque justo Había una rata Que se metió Por ahí Ahora lo sospechoso Es que está Sin candado Exactamente Eso es lo que Fue también Yo les explico Está sin candado Y lamentablemente Pueden pasar Todas esas cosas Acá Porque a veces No saben Pueden llevarse Decir No soy dueño Porque está frente A mi casa Echame la culpa Y algo Solamente yo quiero Aclarar ese punto Principal Que lamentablemente Lo ha dejado botado Yo fui sin mi vehículo Me lo llevo Está malogrado Me lo llevo Me va a lo vía No sé Exactamente ¿Dónde estamos maestro? Exactamente En la séptima cuadra En la séptima cuadra Muchas gracias Al vecino del sector Que justamente Nos da un poco El panorama Nos aclara el panorama Respecto A esta furgoneta Que ha sido abandonada Hace ya cuatro días Ahí está Pueden observar Lo que es La placa FOT-907 Ahí está entonces La placa De esta furgoneta Y como pueden observar Pues aquí van Los candados Bueno Pero no está Ni un candado No hay ninguna Medida de seguridad Y lo que también Se presume Bueno lo que ha dicho También el vecino Es que estarían aquí Ingresando pues Los que son Robedores ¿No? Este es el vehículo Que se ubica aquí En la séptima cuadra Séptima cuadra De Adán Acevedo Cuadra 7 De la calle Adán Acevedo A unos pasos Para llegar ya A la intersección Con José Olayas Ahí está Este es el vehículo En Corlan Ahí está nuevamente El número de la placa Una furgoneta De color blanco Está Bueno En la parte de adelante Todo sucio Y está Según lo que refiere El vecino Pues Dejado En horas de la madrugada Del último lunes ¿No? Del último lunes Justamente para merecer lunes Se dejó abandonada En este sector Cuadra 7 De Adán Acevedo Frente A su vivienda Por eso que el vecino Ha salido Y ha comentado Que justamente Él lanza la alerta Para que las autoridades En este caso La policía nacional Pueda tomar Las acciones Correspondientes Y así también Evitar pues Cualquier tipo De situación Incidente Que se pueda presentar Más adelante Este es el panorama Este es el reporte Que lanzamos A esta hora del día Desde este punto De la ciudad Cuadra 7 De Adán Acevedo Aquí en la ciudad de Huacho Donde han dejado Esta furgoneta Abandonada Ya hace Cuatro días Es el reporte El programa A esta hora De la mañana Bien vamos con el doctor Juan Rostridiosi Médico veterinario Doctor buenos días Bueno se viene justamente Esta fiesta pues Navidad Año nuevo Y se sabe pues Que el tema de las pirotecnias Van a abundar A montón ¿Cómo hacemos ¿Cómo hacemos para prevenir Para cuidar Nuestras mascotas Justamente ante este evento Que se va a realizar A fin de año? Sí buenos días Este Como todos los años Pues Este En las fiestas Hay ¿No? Todo el mundo compra Su piroténico Lo revienta Y los que pagan El pato Pues son las mascotas No solamente Bueno una parte ¿No? Porque también hay otras personas Que también son vulnerables Como ancianos Niños ¿No? Que tienen Este Algún tipo de enfermedad También que les puede afectar ¿No? Pero en el caso De las mascotas Básicamente El ruido Pues es terrible ¿No? Para ellos ¿No? O sea Eso Se tiene que cuidar Bastante Hay algunas mascotas Que son más resistentes Se podría decir ¿No? Se adaptan al ruido Hay mascotas Que son mucho más temerosas Más miedosas Y que puede ocasionar Incluso Este Mortalidad ¿No? Porque por este Si de repente Están en un lugar Donde tiran un cohete Se tira Y cae Del segundo piso O cruza la pista Le atropella un carro Y así ¿No? Muchas cosas Que le podrían pasar Por el tema De los pirotécnicos ¿No? ¿Hay racitas Que son más propensas A paros cardíacos O a este temor Por los pirotécnicos? Básicamente Las razas Pequeñitas ¿No? Sobre todo El chihuahua Esa raza mini toy Esas razas Son mucho más Nerviosas Y por lo tanto Más Que le podría dar Un ataque al corazón Comienzan a temblar ¿No? Claro Comienzan a temblar Y esa taquicardia Les ocasiona De repente Una parálisis ¿No? Claro O sea Hay algunos Que son más nerviosos A veces son grandazos Pero también También son nerviosos Sí, también O sea La raza Claro Es un factor Pero no es No es determinante O sea No es determinante Porque es de esa raza Hay perros Yo conozco chiquititos Que tú le pides un cuento No pasa nada ¿No? Sí, pues Pero Lo básico es la prevención Como siempre ¿No? Y como todo Yo creo que Si conocemos a nuestra mascota La idea es pasar Las fiestas navideñas Todos bien No solamente nosotros Sino también las mascotas Sino también El vecino Sino también Los dueños En estas situaciones De ver a sus mascotas Asustados ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo los cuidamos? Lo principal ahí Es darle bastante Protección Que ellos sientan Que se sientan protegidos ¿No? A veces hay mascotas Que se ocultan Incluso ya En algunas casas Algunas mascotas Ya saben dónde se ocultan ¿No? Debajo de la mesa Debajo de la cama En algunos cuartos Donde hay menos ruido ¿No? Entonces Tratar de darles un apoyo ¿No? Porque a veces hay dueños Y dicen No, fuera Maricón No es así ¿No? O sea Pobre animalito No lo van a botar A la calle No, que tiene que ser Este valiente ¿No? O sea Esas ideas Bueno, yo creo que ya No deben suceder ¿Qué medidas se debe tomar En ese caso? En ese caso Cuando el animal está Nervioso Como les digo Darle protección ¿No? Acariciarlo De repente darle Un lugar Un espacio Donde él pueda Este Estar Permanecer ¿No? Ahora han salido Unos productos nuevos Que son este Feromonas ¿No? Que los hacen sentir bien A los animalitos Son olores ¿No? Eso es lo último Que ha salido Anteriormente También se estuvo trabajando Con tranquilizantes ¿No? Que también había Los chuponcitos Para los perritos Claro Hay muchas cosas Que van saliendo Incluso el año pasado Habían puesto Unas Orejas Como unos vendajes ¿No? Unas cosas así Bueno, no sé Qué tanto fue efectivo ¿No? Pero sí Hay cosas que van saliendo Yo creo que lo mejor Es que cada uno Bueno, consulte Con su veterinario Cabecera Para poder ver De qué forma Lo va a pasar Esa fiesta ¿No? Porque la idea Como le digo Es que Todos lo pasemos bien Doctor ¿Cómo identifico Un ataque En mi mascota Para poderlo llevar De emergencia? Un ataque Definitivamente Es como Todo Como una persona Igual ¿No? O sea El animalito Comienza a estirarse Comienza a estirarse Sus ojos Se le dilatan Las pupilas Y entonces Y entonces Ahí tenemos que Inmediatamente Hacer algo Llevarlo De emergencia Al veterinario De emergencia Al veterinario Claro O sea Tratar En la medida En lo posible De llevarlo Porque a veces Por decirle De repente El 25 O el primero No vas a encontrar Un veterinario ¿No? Es un poco complicado ¿No? Ese por una parte ¿No? Por otra parte También Por decirle De repente Le puede caer un cohete Le puede cortar Un dedo Le puede caer en el ojo O tantos accidentes Que puedan ocurrir Hay que ser bastante cuidadoso Con el uso de pirotécnicos ¿No? Lastimosamente Pues la municipalidad No ha normado Aún El uso de pirotécnicos Debería sacarse Una ordenanza ¿No? ¿No? Bueno Prohibiendo Hasta cierto punto ¿No? Porque también Es una costumbre Pero Yo creo que Normar eso Sería interesante Muy bien Gracias Doctor Por otro lado Si Esa es la alegría Que Ustedes saben Que nos llega al corazón ¿No? Que nuestro ceviche Entonces empieza a navegar Empieza a viajar Compartir en el mundo Y con esa emoción Hemos tomado Como le vuelvo a decir Esta decisión De compartir Con todo Nuestro cliente Y con todo el público En general Reciérenos Cuando va a ser Como va a ser El día de hoy A la una de la tarde Va a salir ciertas Indicaciones Ya Para que puedan Realizarse Y la distribución Se va a hacer El compartir Se va a hacer El día Sábado De 10 a 12 del día Un camino Que no ha sido fácil Encontrar este reconocimiento ¿No? Desde luego Nosotros tenemos Desde que Compensamos la cevichería Compensamos Con Me acuerdo El profesor Que era el director En el museo Con él Se trabajó Se investigó Cómo era el ceviche El ceviche En nuestra zona Por qué lo denominamos Cebiche O chano Entonces Cuando llegamos Un momento Cuando nos quisimos Lanzar El puerto de Huacho Como puerto turístico Puerto cevichero Con ellos Conversábamos Con los muchachos De la universidad Y llegamos A una conclusión Por cómo vamos A este festival Por eso se denominó El primer festival El primer festival Del ceviche huachano Y cuando Cecilia Barranza Nos entrevistó En el canal 7 Nos dijo Si todos Hacemos ceviche ¿Cuál es la diferencia Del ceviche huachano? Entonces pusimos La idea De que el ceviche huachano Lleva el insumo De naranja agria Y el arnaucho Ese fue Nuestro Loba Y con eso Comenzamos Hicimos Nueve versiones O nueve años Consecutivos El festival Del ceviche huachano Y ahí nace El ceviche huachano Bueno Con esta denominación Que se ha logrado Una vez más Un llamado Un llamado De atención A las autoridades Para meterle punche ¿No? Bueno Las autoridades Sobre todo Los empresarios Los pequeños empresarios Tenemos que trabajar Y las autoridades Tenemos que coordinar Para ver Cómo levantamos Este producto Por nuestras zonas Que vamos A seguir trabajando En este negocio De la cevichería En los restaurantes En los hoteles ¿No? La competencia De platos marinos A nivel mundial Es muy fuerte Habrá que apuntalar Lo mejor el ceviche ¿No? Efectivamente Cada uno Yo creo Las cevicherías Tenemos que seguir trabajando Y también Entre todos Hay que coordinar Cómo vamos a mejorar Este plato ¿No? Pero sobre todo ¿No? Con la frescura Del frescado Con la sazón Con las atenciones A las personas Que nos visitan Hay que ver Que ellos Se vayan satisfechos De nuestros negocios De nuestros locales El trabajo De fiscalización Y viene la participación De la autoridad ¿No? Verificar que cada local Venda productos de calidad Eso es la función De las autoridades ¿No? Siempre Hacernos Esas visitas Para que cada vez Seamos mejorando Como me decía Un amigo Acá en la municipal Si no te castigamos Con la parte económica Y te vamos a pasar O O ahí Te vamos a bajar De costos No se van a preocupar En superarse Yo creo que es parte Importante Eso ¿No? Claro Un visitante Que llega y prueba Un mal ceviche Nunca más regresa ¿No? Ya no va a regresar Inclusive se va a comentar En otros lugares En otras zonas En otros hogares Ya no tendremos Nuestros clientes Tenemos A eso Tenemos mucho cuidado A festejar Y a preparar ceviche En casa entonces Efectivamente En casa Y también cuando vamos A visitar A los negocios Hay que estar En base a esas normas De que todos Necesamos Las buenas prácticas ¿No? ¿Nos adelanta Cuando sale el día Justamente esta actividad De los 100 ceviches gratis? En la próxima Bueno Tú sabes que hay momentos Que salen cosas Así como los aniversarios Puede ser el guacho O la fiesta de las patrias O el día nacional Del ceviche Bueno Y así siempre se hace Se podría repetir En esta oportunidad Porque se habla A nivel del mundo Bueno Hemos querido Pues compartir Esos 100 platos De ceviche Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Bueno Muy contento Es un sueño Logrado Lo perseguí Desde el Mi primer gobierno Por cosas externas No se logró Después De haberlo conseguido Y hoy Regreso nuevamente A nuestra provincia A solucionar El tema del agua Creo que esto Mientras mi pueblo Sea beneficiado Para mí Es lo más grande Que yo pueda llevarme De mi corazón Porque es un trabajo En conjunto No solamente Con el Ministerio De Viviendas Con la EPS Mi consejo Los regidores Pensantes Que siempre están A mi lado Y que están apostando Por la provincia Y decirle a todo Nuestro pueblo Que tengan la garantía Que esta obra Se va a hacer Como debe ser La mejor obra Que va a existir En los últimos años Que va a garantizar De agua Más de 30 años Y tengan también La garantía Que tenemos Buenos regidores Porque no todos Son malos Los buenos Están a mi lado Por favor Mi teniente alcalde El regidor Chagua Me ha venido a acompañar En este día histórico Para que toda Mi provincia Sepa Que hemos logrado 50 millones De soles Para rápido impacto Que significa Agua para todos Y eso es lo que Tanto hemos anhelado Y eso nos va a hacer Que los otros Los otros expedientes De agua Y desagüe Por ejemplo Del sector 1 Al sector 14 De Ciudad Satélite Sea una realidad Porque no tenían Fuentes de agua Ahora tenemos Fuentes de agua Veremos donde será La petar Pero a partir De esta agua Ya tenemos Para trabajar Muchas cosas En nuestra provincia Gracias Muchas gracias Regresaron las obras Cumpliendo con su compromiso De promover Desarrollo y progreso La gestión del alcalde Santiago Cano La Rosa Está ejecutando Una serie de obras En la provincia De Baurá Las Brisas del Cono Sur Está cambiando Con el objetivo De mejorar La vida de los vecinos Se está ejecutando La obra De construcción De pistas y veredas En la Asociación Las Brisas Y los Asentamientos Humanos San José De la Riva Güero 13 de Mayo Y 23 de Abril Este importante proyecto También comprende El asfaltado De más de 5.000 metros Cuadrados de vías Y la construcción De sardineles Áreas verdes Y beneficiará A 1.600 habitantes De este creciente sector De la ciudad Después de 30 años Llegó el cambio A la Avenida San Martín Un proyecto cumplido Es el que se ejecutó En toda la Avenida San Martín En el Distrito de Guacho Con la renovación total De las veredas De esta vía principal De la ciudad Y se construyeron Y se construyeron Más de 8.000 metros cuadrados De veredas Además De renovar Los sardineles Y las áreas verdes En una zona Que por el paso De los años Se estaba deteriorando Y que hoy Cambia Positivamente El ornato De la ciudad María Parado De Bellido La nueva salida De Guacho Una de las obras Más esperadas Por los vecinos Del cono sur Es la construcción De pistas Y veredas De la Avenida María Parado De Bellido En Amay Una obra paralizada En más de una oportunidad Pero que la gestión De Santiago Cano La Rosa Ha sacado adelante Y entregará culminada Para el beneficio De más de 700 familias Que habitan Este sector Y que además Se convertirá En una nueva vía alterna Para la ciudad Pachacamilla Otra obra En el cono sur De Guacho En las avenidas Del asentamiento Humano Ataraya En la zona conocida Como Pachacamilla Se han construido 4.300 metros cuadrados De vías asfaltadas Además de la construcción De veredas Muros de contención Y áreas verdes De igual forma Se reubicaron Los postes Para cumplir Con los estándares Del proyecto Esta obra Genera un cambio positivo En la vida De los vecinos Promueve el desarrollo Y también Mejora el servicio De transporte Que circula En el cono sur De Guacho Como parte De las obras Descentralizadas Que realiza La municipalidad Provincial de Guaura Se ejecutó La construcción De pistas Y veredas En la prologación San Francisco Ingreso Ingenio Y Calle Alameda En el distrito De Guaura El proyecto Tiene una inversión Superior al millón Setecientos mil soles Y abarca la construcción De más de siete mil Metros cuadrados De pavimento flexible Ochocientos veintiocho Punto cincuenta y cinco Metros cuadrados De pavimento rígido Más de dos mil Metros cuadrados De veredas Sardineres Para jardinería Y sardineres Esperaldado Para ver más central La gestión Del alcalde provincial Santiago Cano Está haciendo Todos los esfuerzos Con el fin De cumplir Con esta obra Que durante años Fue postergada Y que marcará El inicio De una nueva etapa Que traerá Modernidad Y mejores servicios En una zona Altamente concurrida Y comercial Guaura Está avanzando Baltazar La Rosa Una de las obras Que la gestión De Santiago Cano Realiza pensando En el crecimiento De la ciudad Es la construcción De pistas Y veredas En la avenida Baltazar La Rosa Se invertirá Más de dos millones De soles Para contar Con una renovada Vía de acceso Y salida De la ciudad Lo que permitirá Descongestionar El centro de Guacho Y que también Contará Sardineres Y áreas verdes Con este proyecto Se beneficiarán Más de cinco mil Estudiantes De la Universidad Nacional José Focino Sánchez Carrión Que usan Esta vía Después de más De veinte años La avenida Grau Y prolongación Espinar Se renuevan Dos de las vías Vehiculares Más importantes De Guacho Serán Completamente Modernizadas Con la renovación Total del asfaltado Una obra Que contará Con más de un millón De soles De inversión Garantizando Así Un tráfico Vehicular Más fluido Y ordenado En el sector De Amay Se ha ejecutado La construcción De más de ocho mil Metros cuadrados De veredas Y más de novecientos Metros cuadrados De asfaltado Y se han implementado Más de tres mil Metros cuadrados De áreas verdes Con el objetivo De promover El deporte Se está construyendo Una loza De recreación Multiusos En la asociación De vivienda Bella Vista Un espacio pensado También Para la recreación Y donde se podrá Practicar Disciplinas Como el fulbito Vole Y básquet Todo un lugar seguro Que contará Con una gradería Servicios higiénicos Veredas Y cerco perimétrico La provincia de Guaura Está cambiando Santiago Cano Tu alcalde amigo Bueno en ese momento Estamos acá En el sector de Guayabal Viendo el trabajo Que está realizando Por ejemplo Esta excavadora Y verificando Que ya ellos deben Estar terminando El día de mañana Todo lo que es Este dique Que han creado De un kilómetro Doscientos Para poder proteger Justamente el área De cultivo Que vemos acá No nos olvidemos Que en la emergencia Pasada El río ha salido Y ha afectado Cerca de una hectárea Y media De áreas de cultivo Esta vez Este dique Va a proteger De que el río Pues no comience Seguir perjudicando Especialmente A los agricultores Bueno Estamos atacando Diferentes lugares Nosotros tenemos 103 puntos críticos Que está El gobierno regional Ejecutando Por un monto De 79 millones De soles Este dique Por ejemplo De kilómetro Doscientos Tiene una altura De dos metros Y medio Y una anchura De cinco metros Aproximadamente Lo que esperemos Luego ya de la emergencia Vamos a hacer Un proyecto Para que esto Ya sea definitivo Porque no podemos Vivir año tras año En emergencias No en hacer obras Simplemente de prevención Que después Hay que volverlas a hacer Para que sean definitivas Hemos hecho ya las fichas Se han elaborado Se han entregado Al ANE El ANE Nos ha aprobado 164 puntos críticos Y esperemos Hacer la pronta intervención Previa No la transferencia Que haga el Ministerio De economía y finanzas Es importante Que tengamos Muy claro Sobre La participación Que nos compete A cada uno de nosotros En el nivel uno Que están los alcaldes digitales En el nivel dos Que nos corresponde A los alcaldes provinciales En el nivel tres Que nos corresponde Al gobierno regional En el nivel cuatro Hay Tessy Y así también El gobierno Como gobierno regional Nosotros ya Hemos Comprado Adquirido En este año Treinta y cinco Matinales Pesadas Para poder afrontar Lo que quizás No tuvimos Esa capacidad En la primera En la emergencia Del mes de marzo Seamos bienvenidos A este espacio Que nos convoca Tanto autoridades En el gobierno central Como gobierno regional Y gobiernos locales Afin de ir de la mano Bajo los criterios Y mecanismos Preestablecidos De la Defensa Civil La política nacional En la región De la región De desastres No solamente Fija en mecanismos Sino también estrategias Aprendamos entonces De las lecciones Que nos depara No solamente El pasado reciente Un trabajo arduo realizado Sobre todo En conjunto La buena voluntad De nuestra gobernadora Rosa Vázquez Que trabaja de la mano Con todos Sus alcaldes Provinciales En este caso Acá en Huacho Estamos logrando Un proyecto De 25 millones De inversión De pistas y veredas Algo inédito En la historia De nuestra provincia Que gracias a Como les repito A la voluntad De nuestra gobernadora La señora Rosa Que Dios la bendiga Siempre Que dé mucha salud Y muchos éxitos En su gestión Hoy día estamos aquí En el gobierno regional En un momento muy especial Conjuntamente Con nuestro alcalde De la provincia De Guaura El doctor Cano Y los representantes De los 10 poblados Que son del cono sur este De esta localidad Hoy hemos suscrito Este convenio Para hacer realidad Las pistas y veredas De esas 10 localidades Cuántos años de espera Pero lo más importante Juntos lo vamos a lograr Muchas gracias Saludos Gracias